Nosotros y el público que nos está escuchando. Después de trabajar con más de mil personas, hemos llegado a conclusiones muy precisas y hemos elaborado un método para dominar el miedo escénico. ¿Qué es entonces el miedo escénico? Es el temor a que el público descubra un defecto secreto, supuesto, imaginado que hemos guardado bajo llave, celosamente, en nuestro inconsciente. ¿Cómo lo dominamos? Transformando la energía negativa en positiva. Ya verán cómo lo hacemos. Vean nuestros cuatro videos restantes producidos por el Laboratorio del Miedo y G Consultores Comunicación Inteligente en Bogotá, Colombia.